Bueno, yo dije, no sé a quién le dije, que justo Laura había escogido unos pasajes que a mí me interesaron siempre mucho. Y yo voy a volver a elegir Hechos 6, donde ustedes leen Reina Valera 60, ¿no? A mí el título dice Elección de los Siete Diáconos. Las versiones más modernas, aún las de la sociedad bíblica, dice Elección de los Siete Varones. Porque la palabra diáconos no aparece en griego en ese pasaje. Así que es Elección de Siete Varones. Y yo me pregunto por qué siete varones. En el siglo XXI ya las cuestiones de género ya las hubiéramos planteado, ¿no es cierto? Pero bueno, otro día hablaremos de cómo eran las mujeres en aquella época y qué pocos derechos tenían. Hay una oración de un varón judío de aquel tiempo. Se guarda en un libro que guarda tradiciones, ¿no? Y el judío oraba, gracias Señor, porque no me has hecho ni esclavo, ni niño, ni mujer. O sea que las mujeres en aquel tiempo estaban bastante sonadas, no como hoy que las dejamos hablar ahí a Rudi, a Laura y a Silvina. Gracias a Dios, ha cambiado todo esto. Pero en realidad en el versículo 3 dice, buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones. Y siete varones con unas condiciones muy especiales, lo dijo Laura la vez pasada. Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. A quienes encargaremos este trabajo. ¿Qué trabajo era? O sea, el trabajo era de repartir pareja la comida. O sea, había que ser un buen camarero. O un buen cocinero que distribuyeron las porciones. No lo llamaron para que anden con la biblia bajo el brazo, saco y corbata, paseándose por el medio del salón. Sino que los eligieron nada más que para servir comida. Y siempre nos damos cuenta que las biografías de los personajes de la biblia carecen de importancia. Pues o sabemos que se murieron, pero a veces no sabemos nada de nada de ellos. De Esteban, del cual habló Laura, sabemos cómo murió. Pero era uno de estos siete varones. Igual que los otros seis. Llenos de sabiduría, del Espíritu Santo, de fe y de buen testimonio. Y a mí se me ocurrió seguirlo a Felipe. Este Felipe no es Felipe el discípulo de Jesús. Este es un Felipe cualquiera que estaba ahí en el montón. Y ahí es cuando viene, después de estos acontecimientos con Esteban, es cuando viene la persecución. Ahí comienza la persecución y el Señor la permite. Porque estaban muy cómodos, parece, los judíos ahí en Jerusalén. Y este buen muchacho Felipe se tiene que ir como cualquiera y se va por allá por Samaria. Y dice ya en el capítulo ocho, lo seguimos a Felipe. Dice, entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Después de eso, se cruza con Simón el Mago. ¿Se acuerdan de Simón el Mago? Pero a pesar de todo lo que hacía Simón el Mago, ahí en 8.12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Parece que este de servidor de mesas pasó a ser un exitoso evangelista itinerante. Y este es Felipe el Evangelista. Y yo le traté una vez de seguir la vida a Felipe, traté de leer otras cosas, no hay, no hay. Pero con lo que hay es suficiente. Después viene el gran párrafo de Felipe y el Etíope, que a mí me asombra cómo Felipe, de golpe, la Escritura dice, un ángel del Señor se le presentó a Felipe. ¿Alguno de ustedes conoce a algún ángel personalmente? No, ¿no? ¿Se les presentó un ángel alguna vez? ¿Rufino? No. Tampoco, tampoco, nadie. Raimundo sigue sonriendo, sigue sonriendo en su fotografía. Todavía no sabemos bien si esto le produce gracia o no, pero se le presentó un ángel. A mí nunca se le presentó un ángel. Y yo creo que si se le presentó un ángel salgo corriendo. Sin embargo, parece ser que Felipe estaba muy acostumbrado a estas cosas. Porque dice, se presentó el ángel del Señor, le habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Eso sí que lo averigüé. Es el peor camino que ustedes se pueden imaginar aún hoy. Y simplemente él se levantó y fue. Él podría haber dicho, me parece ángel que estás equivocado. Yo soy Felipe, el evangelista. Estoy acostumbrado a predicarle a multitudes y se convierten de a miles. ¿Qué me venís a decir a mí que vaya a un camino desierto? No te habrán mandado a otro lado y vos te equivocaste. No, Felipe le habló el ángel y se levantó y fue. Y todos conocen el episodio, está ahí en Hechos 26 en adelante. Y cuando se encuentra con el etíope, es un atrevido este Felipe. Yo me lo imagino, si ustedes se ubican en ese siglo, van a saber que es un lugar ventoso, donde corre tierra. Y yo me lo imagino, Felipe paradito ahí en ese camino, esperando ver qué era lo que tenía que hacer ahí. Cuando se aparece la caravana, seguramente, que traía al etíope, que era el ministro de economía de Etiopía. Y dice la escritura que venía leyendo, venía leyendo la escritura. Y un pasaje que realmente no tiene mucho sentido si uno lo agarra sin saber. Y solo, como oveja la fuerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo tranquila, en su humillación no se le hizo justicia, etc. Es una cosa de lo más rara, el mensaje que está leyendo ahí, el etíope. Y él con mucho atrevimiento, se ve que leía en voz alta el etíope, con mucho atrevimiento le dice, ¿entiendes lo que lees? Y ahí ya está lo que decía Laura, la obra del Espíritu Santo en la persona que va preparando el camino de cada uno que se entrega a él, a la obra del Espíritu. Porque el etíope podría haber dicho, ¿quién es este atrevido que me pregunta si entiendo lo que leo? Uno de los grandes problemas de la lectura en el siglo XXI, ¿no? ¿Cómo comprender lo que no lees? Sin embargo, con toda mansedumbre le contesta, ¿y cómo voy a entender si alguien no me lo explica? Y viene una demostración más del poder del Espíritu en una persona que conoce la Escritura, porque dice, y partiendo de esa Escritura, le explicó el tema de la salvación. Y de Jesucristo, le estaban predicando, le dijo todo. También le debe haber explicado que seguramente estarían pasando por un oasis o algo así. Mandó parar el carro y dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y entonces Felipe le dijo, no, si no te das las 20 lecciones del bautismo, no te voy a poder bautizar. ¿Qué hizo el etíope? Lo metió al agua, se metieron ambos al agua y lo bautizó. Cambió la vida del etíope, porque dice que cuando subieron del agua, el espíritu del Señor arrebató a Felipe, el eunuco no lo vio más, lo cual hubiera dicho, hubiera sido algo triste. ¿Cómo? Este que me dijo tantas cosas lindas, ahora desaparece. Sin embargo, dice, el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Había cambiado la vida de ese hombre que como eunuco seguramente no había tenido acceso a ciertos lugares del templo. La pregunta que a mí siempre me queda, que lo digo un poco en broma y un poco en serio, es que cuando yo vaya a decirlo, quiero saber quién le entregó la escritura al etíope. ¿Dónde la compró? A lo mejor lo compró en la librería del templo. Pero a lo mejor algún sacerdote medio chupa media, como vio que era un funcionario de un reino, fue y le regaló un trozo de escritura, un rollo. Pero la cuestión es que Felipe cumple todo lo que se dice. ¿Y cómo que se nos desaparece, Felipe? ¿No? ¿Qué clase de personaje es Felipe? Yo supongo que él habrá, iba para Soto, ¿se acuerdan? Y el espíritu lo depositó en Soto. Y el relato de los hechos sigue, 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 con diversas virtudes. Se nos perdió la vida de Felipe, que habrá sido de Felipe después de su encuentro, no solo con el etíope, sino que además el espíritu lo transportó al lugar donde realmente él quería ir, que era a Soto. Pero aparece una vez más. Y parece que había tenido tiempo para mí muchas cosas. Y ahí viene lo que decía Laura la vez pasada, y lo que quiero confirmar yo, y lo que quiero ampliar, quizá un poquitito más, es que nuestra vida es una vida de servicio. Hagamos lo que hagamos. Tengamos o no tengamos. Dios nos llama, nos ha llamado, nos ha garantizado la salvación por la sencilla razón de que somos sus instrumentos. Él no se mueve si no se mueve cada uno de nosotros según lo que Dios demanda a hacer. Y a veces uno dice, no, hombre, yo no tengo tiempo, pero yo tengo esto, yo tengo aquello. Miren ustedes, cuando Pablo viaja a Gelsalén, es en el capítulo 21, van por Chipre, van por un montón de... no era tan fácil viajar como ahora. Y cuando nosotros completamos la navegación saliendo de tiro y arribando a Tolimaida y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Que tenían tiempo para todo. La verdad que era mucho menos vertiginosa la vida en aquel entonces. Y al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, estábamos, el médico, el que escribe, dice, fuimos a Cesarea. ¿Cesarea está? ¿Dónde está Cesarea? En lo que hay es Turquía, ¿no? Por ahí queda Cesarea. La ciudad de César. Y fuimos a Cesarea. Y entonces le mandamos a avisar a Felipe, a ver si Felipe podía recibirnos, porque como era uno cuánto, nada. Se fueron de cabeza y seguían entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, pasamos con él. Felipe estaba para servir meses, para predicar el evangelio al que se le cruzara por delante, para predicarle a los funcionarios altos como el de Etiopía, para seguir predicando el evangelio y para formar una familia. Porque él estaba viviendo en Cesarea. Dice que también tenía cuatro hijas, doncellas, que profetizaran. Y permaneciendo allí en los otros algunos días, continuó la historia. Pero yo quiero terminar aquí lo de Felipe. Felipe tuvo tiempo para todo. Tuvo tiempo para servir a la comunidad de Jerusalén. Tuvo tiempo para predicar el evangelio en Samaria, donde se convirtió muchísima gente. Tuvo tiempo de formar, de casarse, y de tener cuatro hijas educadas en lo que Felipe predicaba. Es maravilloso, ¿no? Lo de Felipe. A mí me asombra. Es una de las pocas biografías casi completas. Y lo que tiene de bueno la escritura es que en realidad nosotros sabemos muy poco, de muy pocos personajes bíblicos, sobre todo los del Nuevo Testamento, cómo nacen y cómo mueren. Porque no sé dónde murió Felipe, ni cuándo murió Felipe, ni dónde terminó su vida. No me importa. Lo que me importa es la enseñanza que le deja Felipe. Él recibió un llamado. Lo empujó el Señor para que saliera huyendo de Jerusalén. Predicó el evangelio en Samaria. Antes era un solo reino, ¿no? Todo eso. Después los samaritanos se creyeron que tenían ellos el original de las escrituras y todavía los tenemos ahí dando vuelta. Pero qué linda vida la de Felipe. Ya sería un hombre bastante más grande. Habían pasado unos años. Y tenía cuatro hijas, doncejas, que profetizaban. Aleluya por la vida de Felipe. No sé si alguna vez les había ocurrido esto, pero a mí me, aparte de que me impresiona Esteban, me impresiona Felipe, y me impresiona cada uno que un día le dice al Señor, sí, aquí estoy. ¿De qué? ¿De presidente de la comisión? Sí. Ah, no, de vocal no. Estos fueron a servir las mesas y el Señor los usó para su honra y su gloria. Ese era el minutito que me faltaba. Señor, te damos gracias porque lo único que tenemos en la Biblia de los personajes que aparecen en la Biblia son ejemplos de servicio. Son aquellos que aún hoy son actuales. Por eso te damos gracias por haber descubierto este pedacito de la vida de uno de los siete varones que fueron elegidos en Jerusalén para atender a los viudas y a los huérfanos. Ayúdanos hoy, Señor, especialmente a los hermanos que están allá en Formosa, no solo en la ciudad, sino también allá en el chorro y en el potrillo y que están listos para ser listos. Yo, Señor, me alegro mucho de todo esto. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Dios y nos enseñas por medio del Espíritu Santo que ya aprendimos dónde tenemos que estar, dónde tenemos que ir y cuándo se termina el servicio. Como dicen todos, jubilación acá no hay, pero en la medida de nuestras fuerzas que seguimos sirviendo. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, por los ejemplos que tenemos, por la Escritura, en el nombre de Jesús. Amén.